Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo Segundo. Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa, Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, en la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora Sara. Frente a los micrófonos, mi esposa Eglis y quien les sabe, Iván, les damos la más cordial bienvenida. Hola, Eglis. Hola, Iván. Hola, queridos amigos. Bendiciones para todos, bendiciones abundantes y como decía la canción que estamos escuchando, y quien sana, mi papá. Quien libera, mi papá. Quien restaura, mi papá. Quien provee, mi papá. De verdad que es pedirle al Señor y poder apropiarnos de eso, de que en nuestras necesidades, en nuestras aflicciones, en las enfermedades, en las angustias, en las tristezas, pero también en las alegrías, en las cosas buenas, estamos con nuestro papá, que es nuestro papá, el que, el que todo lo puede, el que todo lo ve, y si nosotros realmente confiamos, confiamos en ese papá amoroso, en ese papá cuidadoso, en ese papá que nos bendice, en ese papá que nos ama, este, todo va a ser diferente, Iván. Definitivamente todo va a ser diferente. Les pedimos a ustedes, que bueno, que estén atentos, que estén pendientes de este programa, donde, pues, haremos unos toques, ¿verdad? Dios mediante, que se puedan hacer, con el presidente, con nuestro hermano Mario Salazar, presidente de la Fundación Verbo y Vida Tachira, como todos sabemos, todos los años, excepto en estos años de pandemia, pero que no se dejó de hacer, se hizo virtualmente el congreso de la Fundación Verbo y Vida. Este congreso tiene muchísimos años de estar serializando, y recuerdo ese primer congreso que se hizo en el gimnasio Arminio Gutiérrez, donde el padre Carlos Álvarez, que en ese momento era el asesor de la Fundación Verbo y Vida, dijo que ese congreso, esa jornada de oración tenía que quedar instituida, instituida en el tiempo, y así ha sido. Yo sé que es difícil porque es no, es bueno, es como orar en el mar, ¿no? Es confiar en ese papá, como dice la canción, como decía la canción, confiar en ese papá, porque son gastos, son situaciones que de verdad hay que resolver, y yo de verdad bendigo a nuestros hermanos de la Fundación Verbo y Vida, porque ellos, la fe que tienen es una fe grande, es una fe que realmente mueve montañas, es una fe en la que hemos visto milagros, en la que hemos visto milagros, no es por, es milagros, pero por supuesto que el principal milagro es la conversión de la persona, porque, claro, porque humanamente tú puedes sanar, pero luego ese cuerpo se va a volver a enfermar, ese cuerpo va a morir, ese cuerpo va a pedir, pues, o sea, es el alma el que hay que salvar, y realmente, pues, estos congresos de la Fundación Verbo y Vida, claro que sí, además de sanar el cuerpo, lo más importante es que te sanan el alma si tú abres tu corazón al Señor. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer ese contacto con nuestro hermano Mario Salazar, un hombre de fe, y por eso, pues, les pedimos a todos que nos acompañen, para tener ese programa diferente, y para poder escuchar, escuchar todas las cosas que tienen que decirnos, escuchar también, interactuar con ustedes, porque nosotros no podemos quedarnos así, son, son ustedes, nosotros, eh, trabajamos, nosotros servimos en la radio, precisamente, no para nosotros, sino para ustedes, queridos amigos, para ustedes, para que ustedes puedan, eh, para poderles llevar esa, ese mensaje de vida y de vida en abundancia que nos quiere dar el Señor. Así es, así es, y de verdad que nos alegra, nos alegra mucho, así como vivimos una, una noche, un día muy hermoso, con la noche de luz, la noche de luz de radio natividad. Que brincamos, saltamos, moramos. Bueno, yo, a mí todavía me están doliendo los músculos de la batalla. Sí, mi amor. Bueno, eso se me va a quitar rápido. Este, pero la cuestión es que, pues, bendito sea Dios, porque la, la fiesta continúa, ¿no? Impresionante la cantidad de gente. Porque realmente uno puede ver y uno puede, bendito sea Dios, que, que en esta oportunidad pudimos quedarnos hasta el final, y de verdad que pudimos ver realmente el paso del Señor, que es lo más importante. Todo indudablemente es importante, ¿verdad? Hermoso. Desde el esfuerzo de, 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 de la persona, bueno, no sé, la que hace mantenimiento, hasta aquella persona que, que tuvo que animar, ¿no? Que estaba allí animando esa noche de luz, aparte, por supuesto, de los invitados y todo lo demás, pero lo más hermoso, el paso del Señor, el paso del Santísimo, que realmente uno se da cuenta, ¿no? Después de esa manifestación de alabanza, de, 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 sí, de alabanza, de, 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 de salzar al Señor en su presencia y a través de estos mensajeros o estos heraldos del Señor en ese momento, este Padre invitado y nuestro hermano. Sí. José Luis Melgar. José Luis Melgar. Y bueno, y todos los que estuvieron allí animando. El Padre excelente. Entonces, viene y, y realmente ese paso del Señor viene a, a confirmar realmente que Él es la luz del mundo, que Él, sin Él no podemos hacer nada, sin Él vamos a seguir caminando en tinieblas. Y ahora la, esta gran fiesta que vamos a vivir mañana, porque para nosotros los católicos es una fiesta, claro que sí, de poder participar, de poder estar presente allí en el Seminario Santo Tomás de Aquino, estos dos días, sábado y domingo, en, en este congreso de la Fundación Verbo y Vida, que este año tiene por nombre el, 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 ¿cómo se llama? El lema, el lema, el lema, ¿cuál es? El lema, las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia. Sobre mi iglesia. Eso está, eh, eh, precisamente del texto bíblico del Evangelio de San Mateo, capítulo dieciséis, versículo dieciocho. Pero bien, para ustedes la invitación, para que estén atentos, cualquier pregunta que tengan, pueden escribirnos al cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta, dentro de un rato, en el segmento siguiente vamos a tener al ingeniero Mario Salazar, hermano de la Fundación, presidente de la Fundación, que, que está allí del frente con un grupo, por supuesto, de personas, miembros de la Fundación que están adelante. Con hormiguitas que están allá trabajando. Así es, y vamos a tratar de, bueno, las preguntas que tengamos a bien que hacerle, y cualquier duda, cualquier sugerencia, pues, por supuesto, vamos a poder compartir con todos ustedes. Escuchemos música, y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración, cuando son las cinco y veintidós minutos de la tarde de este día, viernes, viernes once, once de noviembre, imagínate, ya llegamos, ya estamos casi en la mitad del mes de noviembre, bendito sea Dios. Y la próxima semana comienza, Zayda, el programa Camino Belén, ¿verdad? Zayda, Zara. Zara, perdón. Zayda está cambiando. Casi, casi, comienza el programa de Camino Belén, con el favor de Dios, así que de verdad que van a haber muchas sorpresas de parte de los productores. Es muy bonito, es muy lindo, es muy lindo, es muy lindo, y este, que esas son cosas que a uno le quedan. Tenemos una visita, Eglis. Sí, una llamada. Vamos a abrir la puerta. Una llamada. Tum, Tum, ¿quién es? Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hermano Mario. Y Eglis. ¿Cómo está, hermano Mario? Salud, bendiciones para ti, para tu familia. De verdad, estamos ya a las puertas, ya a horas, ¿verdad? De dar inicio a este congreso de la Fundación Bebo Vida, que este año tiene por nombre, las puertas del infierno no prevalecerán jamás sobre mi iglesia. Ah, sí, eso. Entonces, Mario, ¿por qué ese lema? A ver, cuéntenos. Bueno, mire, primero un saludo a toda esa audiencia de Casa de Oración de Radio Natividad. Bueno, ¿por qué el lema? El lema tiene que ver con lo que en esta sociedad se nos ha venido planteando, sobre todo en los últimos cuatro años, donde se ha querido como que anunciar o apostar que la iglesia va a ser destruida, que la iglesia va a ser aplastada, que la iglesia que somos nosotros, que son las familias, va a ser aplastada. Entonces, queremos decir en este congreso lo que ya Jesús dijo, en Mateo 16, 18, las puertas del infierno no van a prevalecer sobre mi iglesia. Entonces, eso nos anima porque hemos escuchado tantas cosas a través de las redes sociales, a través de todo, y es un sentir a nivel mundial con esto de la nueva orden, donde se quiere borrar esta realidad de un Dios que creó todo, que lo hizo todo muy bien y que cuando creó a esa primera pareja, tenía un sueño de familia. Y allí en Génesis capítulo 1, 27, podemos verlo. Quería un sueño con la familia, pero hoy, esta sociedad tan lejana cada día más de Dios, quiere decir lo contrario. Pero las puertas del infierno no van a prevalecer. Así es, Mario. ¿Sabes qué, Iván? Lo lindo de esto es que todos los que estemos bajo esa estructura espiritual, física de la iglesia, pues estamos gozando de esa misma promesa, ¿ok? La familia, los hijos, todos los que nos acogemos a la iglesia. Entonces, estamos disfrutando de eso de que las puertas del infierno no van a prevalecer ni en nuestra casa, ni en nuestros hogares, ni en nuestras vidas. ¿Estoy correcto, Mario? ¿Estoy hablando bien? Estamos bien, estamos hablando bien. Claro, tenemos la garantía que es la palabra de Dios a través de Jesús, que lo ha dicho muy claro. No estamos negando que la iglesia no ha sido sacudida como pueblo de Dios. No estamos negando que la familia, que es la célula fundamental de la sociedad, está siendo movida en sus cimientos. No estamos negando eso. Estamos creyendo que la puerta del infierno no podrá vencerla. Que tiene que ver mucho con que nosotros lo entendamos. Ustedes, como pareja, como familia, y todos los que están escuchando este programa. Que la garantía es creer en el Señor. Y lo dice en Hechos 16, 31, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y eso es lo que queremos, lo que queremos en este Congreso, que la gente salga convencida de eso. Que realmente no todo está perdido. Que en este tiempo que estamos viviendo en esta sociedad, eso iba a pasar según las escrituras. Pero los que permanezcan firmes verán la gloria de Dios. Nuestros hijos se salvarán. Amén. Nuestro hogar, aunque haya sido sacudido, aunque sea sacudido, se va a salvar porque la mirada puesta está en el Señor. Amén. Hemos edificado nuestra iglesia doméstica en la roca que es Cristo. Que es Cristo Jesús. Sí, yo digo que, por ejemplo, en el transcurrir de la vida de la iglesia siempre han existido unas herejías. Que, por supuesto, el Señor también ha suscitado esos profetas para poder contrarrestar las herejías. Ahorita, en este momento, también hay muchas herejías. Lo que pasa es que nadie habla de eso, pero hay herejías donde... No es eso. Nadie habla de eso. Y eso nos compromete a nosotros como iglesia. Y eso compromete a la iglesia como tal. Que es profética. Exacto. Y que tiene esa misión profética de anunciar y denunciar. Claro, claro que sí. Lo que está proponiendo este orden mundial no va a ser posible, porque Dios ya lo dijo. Y para que nos quede más claro, en Lucas 19.10, el Señor le dice a Saqueo cuando va a su casa, hoy ha llegado la salvación de esta casa. Claro. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Exactamente. Y esa es la fe con que hacemos este congreso, para que tengamos fuerza para seguir luchando, combatiendo al enemigo que todos los días está luchando por destruir nuestra familia. Si destruye la familia, él cree que va a destruir la iglesia. Sí, y lo bonito de todo esto, pues, por ejemplo, quiero significar algo que es, bueno, además de la eucaristía frecuente, es el rezo del Santo Rosario. Dentro de la Fundación Peruvida tenemos esa comunicación donde todos los días estamos en el rezo del Santo Rosario. Y esa comunión, Egli, esa comunión, eso es lo que nos hace que a pesar de estos dos años y algo que hemos estado separados por el problema de la pandemia, por la directriz y que nos ha tocado que obedecer, nos tenía un poco separados, pero lo que nos unía, bendito sea Dios, en el Santo Rosario, ahí nos encontrábamos todos y encontrábamos una fuerza para seguir luchando por nuestra familia. Sí, sí es cierto, sí es cierto. Y Mario, este, y no cabe la menor duda que la invitación es para todos, para absolutamente todos nuestros hermanos que están escuchando y aquellos que están escuchando que también sean partícipes en comunicar esta gran noticia de este congreso a partir de mañana sábado. Ahora, Mario, con respecto a la logística de, por ejemplo, nos han preguntado por la comida, transporte, esa parte, ¿qué nos puede decir al respecto con el comienzo mañana de este congreso? Toda la logística de comida, para que no se preocupen, si no pueden hacer el desayuno porque se levanta tarde, allá pueden encontrar un pastelito, que pueden desayunar un cafecito, el almuerzo está allí, lo pueden adquirir a, como se llama, a costo módico, solidario. Y el transporte, luchamos, luchamos, pero fue imposible. Hoy las condiciones no son las mismas que hace tres años cuando hicimos el congreso número 15, que pudimos conseguir el transporte, hicimos toda la diligencia y fue imposible. Pero bueno, mire, el saqueo quería conocer del Señor y su estatura no se lo permitía y corrió, buscó la forma y se subió en un árbol para verlo a Jesús pasar. Y Dios bendijo ese esfuerzo y ese sacrificio que hizo. Dios va a bendecir, hermanas, hermanas que están escuchando este programa, ese esfuerzo que usted va a ir para llegar al seminario a través del transporte urbano. Y bueno, la gracia de Dios es que hacia Ida, hacia Palmira, convergen muchas líneas. Usted puede llegar y vamos a tratar de terminar a las cuatro del sábado para que la gente pueda regresar. Exactamente, porque el problema quizás es el retorno, ¿no? Sí, sí, el retorno. El retorno, no tanto la ida sino el retorno porque ya lamentablemente el transporte no está trabajando tan eficientemente ni el horario que tenía antes. Pero bueno, yo sé que Dios va a proveer porque Dios no nos va a abandonar a ninguno de sus hijos. Y también pues las personas que lleven carro y que tengan alguna disponibilidad de poder regresar con alguna persona, por lo menos hasta el centro, acercarla relativamente hasta su casa, hasta el centro para que pueda irse, pues hay que hacerlo. La hora de inicio, Mario. A las ocho de la mañana, ¿sí? Sí, se va a iniciar a las ocho de la mañana, se abre el seminario, el auditorio. Y realmente vamos a empezar, empieza a las nueve de la mañana. Bien. Con canto y alabanza, oración y el primer tema. Perfecto. Que va a ser María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Qué hermoso, una comisión con la Santísima Virgen. Eso sería durante el día sábado y termina a las cuatro de la tarde. Y el día domingo retomaríamos, ¿a qué hora? ¿A la misma hora? A las mismas horas se abre el seminario a las ocho de la mañana y a las nueve estamos empezando con un tema bien importante. Perfecto. Familia cristiana, iglesia doméstica. Uy, qué Dios. Donde vamos a demostrar que la iglesia no es un invento de los curas, que la iglesia es un querer de Dios, ¿verdad? Y que la familia, mucho menos, la familia estuvo antes que la iglesia, pero era el germen de esa iglesia que luego iba a fundar Jesucristo. Y lo importante que, bueno, primero el invitado principal es el Señor Jesús. Ese es el invitado principal, su Santísima Madre. Eso es lo importante, ¿verdad? Porque es el Señor el que mueve los corazones y el que hace la obra. Pero también hay unos invitados que de verdad yo considero unos invitados bendecidos por Dios. Y, bueno, no sé si se pueden decir o no se puede decir, pero lo importante es lo siguiente. Ellos van a hablar y nos vamos a dar un banquete, ¿verdad? Escuchando las enseñanzas de estas personas que, bueno, que están llenas del Señor. Claro. La palabra es la misma, Dios es el mismo mayor y siempre, los instrumentos son los que varían. Exacto. Pero tenga la seguridad que no se va a predicar otro evangelio distinto al evangelio de Jesucristo. Amén. Así es, Mario. Y, por supuesto, el mejor banquete. Vamos a terminar o terminaríamos el domingo con la Santa Eucaristía, ¿verdad? Es el culme de todos estos dos días de oración, la Santa Eucaristía como sellando como triunfo de una iglesia que a través del tiempo ha sido sacudida, pero el enemigo no la ha podido vencer. Amén. Para invitar a aquellos que, de repente, el domingo puedan, si no pueden asistir mañana, pues el domingo puedan asistir con toda confianza que allá van a conseguir su desayuno. Indudablemente, la palabra de Dios, ese compartir de la palabra de Dios a través de los invitados y, por supuesto, el culmen de toda oración, el culmen de la fe del cristiano que es la Eucaristía. Sí, y también vamos a tener la compañera de algunos sacerdotes que, mientras que se va dando el evento, van administrando el sacramento de la reconciliación. Qué lindo, qué lindo. De verdad que sí. Y eso es lo bello de esto. Esto es lo bello de esta iglesia que el Señor nos regaló y colocó sacramento para que nosotros busquemos siempre la gracia del Señor que es eterna, que es grande. Y que gracias al sacramento la podemos renovar siempre que lo necesitemos. Sí, porque los sacramentos no son para tenerlos ahí, es para hacer uso de ellos. Son instrumentos que el Señor nos dejó para que nosotros hagamos uso de esos sacramentos. Eso es muy importante. Entonces, animar a los hermanos también que tienen mucho tiempo sin confesarse y que no tienen ningún impedimento que lo hagan. Que lo hagan va a ser una oportunidad hermosa para que lo hagan, para que se reconcilien con el Señor y pues para que disfruten de verdad de las gracias, de las bendiciones, de las bondades, de un Dios que nos ama, de un Dios que a pesar de los pesares, a pesar de las situaciones que podemos estar pasando, pues Él nos va, nos levanta y nos lleva en sus manos. Así es. Así es. Mire, hoy el Evangelio nos pone en alerta. Le iba precisamente a hablar algo del Evangelio, pero bueno, entonces me adelantó Mario, cuénteme. Sí. Bueno, hoy nos pone en alerta de que cuando suceda como en tiempos de Noé y de Lot, entonces el reino de Dios está cerca para consumarse. Porque ya está, pero se va a consumar en su segunda venida. Ahora, cuando a mí me hacen referencia al tiempo de Lot, cuando yo en el Génesis, en el capítulo 19, busco y encuentro la historia de la familia de Lot y veo la sociedad que había allí, eso me produce como que estamos viviendo eso mismo actualmente. Estamos en la misma, ¿no? En la misma circunstancia. Sí, dale. Pero. Y en tiempo de Noé, Dios queriendo salvar una familia, Dios queriendo salvar una simiente nueva para que la gente se resiste. Pero yo sé que en esta ocasión, en este congreso decimo octavo, mucha gente va a ir porque sabe que necesita del Señor. Así es. Así es. Y como dice precisamente la antífona del Evangelio, estén atentos y levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación, dice. De su liberación. Bendito sea Dios. Y ese es el tiempo nuestro, el tiempo, el, 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 perdón, el crono es el tiempo nuestro, pero es el tiempo de Dios, es el tiempo, el kairos, el tiempo de Dios y que nosotros. El logos. Nosotros y todos los que están invitados, todos aquellos que están escuchando este mensaje, están invitados a este gran congreso de la Fundación Bebo Vida porque es el momento, es el momento. Los tiempos, como dice, nos muestra todo el Señor. Es el tiempo de la liberación del Señor. Así es. Bueno, Mario, agradecido, ¿verdad? Sabemos que están full, sabemos que hoy están allí en el seminario ya armando la cuestión allí, lo que tiene que ver con la logística. De verdad, bueno, alegres, contentos y con el favor de Dios para despedir ya nuestra audiencia. Mario, ¿qué mensaje tenemos? Bueno, recordarles lo siguiente que es fundamental. Mire, y lo dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? Pero yo le digo, ¿de qué le sirve al hombre conseguir triunfos en la sociedad cuando pierde su familia? La familia es el valor más grande que puede tener un hombre o una mujer. Si lo perdemos eso, lo hemos perdido todo. Así es. Bueno, Mario, un saludo, un abrazo para todos los que están allí. Y bueno, con el favor de Dios, mañana nos encontramos como hijos de Dios. El Señor nos quiere reunir a todos, ¿verdad? Así como dice la gallina a sus polluelos. Eso, como dice la primera lectura hoy. O sea, los hijos de Dios, que se reúnen para amarse. Sí, pero amarse en el Señor y que Él con ese amor, que fue hasta el extremo, nos pueda abrazar a todos como iglesia. Así es. Bueno, Mario, Dios me lo bendiga. Bendición, bendición. Bueno, Dios me lo bendiga y a ustedes también. Y ánimo, el Señor está con nosotros. Ánimo, sí. Gracias. Dios me lo bendiga. Saludos, pues. Bueno, que... Vamos a escuchar música. Sí, vamos a escuchar música. Jesús y María, los primeros invitados de nuestro hogar. Muy bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Por allí nos están preguntando, de acuerdo a lo que hemos hablado hace un momento con Mario Salazar, ingeniero Mario Salazar, presidente de la Fundación Mergo y Vida. Y con respecto al congreso que comienza mañana, ¿sí? Eglis, por ahí nos preguntan que si la persona que no puede ir mañana sábado puede ir el domingo. O sea, si no puede mañana, pero que pueden ir el domingo. Claro que pueden hacerlo, claro que pueden hacerlo. Me están preguntando también por un retiro franciscano. Realmente no tenemos... Eso no lo sabemos. No sabemos, no sabemos nada de eso. No tenemos información. Si podemos ahorita buscar, con mucho gusto les indicaremos. Y también queremos saludar a nuestro hermano José Gregor Escalante, a toda la familia Escalante. Queremos darle nuestras condolencias. Pues su señor padre, el señor José Ramón Escalante, falleció el día de anoche. Estuvimos por allá a mediodía y, bueno, realmente le pedimos al señor que les fortalezca, que les anima, que les anime. Pues Cuyito, pues es parte de la Fundación Mergo y Vida. Miembro de la Fundación Mergo y Vida. Miembro de la Fundación Mergo y Vida. Un hombre muy colaborador, muy querido. De verdad que, bueno, oramos mucho por él, porque sabíamos que su papá para él, pues era algo muy grande. Así como todos, ¿verdad? Como todos los papás que debería ser, que todos los papás sean ese ejemplo para sus hijos. Bueno, ahora, Iván, precisamente estamos hablando de eso. Sí, no, hay unas palabras que Mario trajo a acotación con respecto al programa o al Congreso que iniciaba mañana en la Fundación. Es verdad, nosotros ahorita, bueno, desde hace tiempo, indudablemente, pero esto como que vino a agarrar como más peso en esta pandemia, ¿no, Eglis? Y no sé, todos nos damos cuenta que a partir de la pandemia, hace tres años para acá, dos años y medio para acá, pues, esa parte de la lucha del mal contra la familia, contra los sacerdotes, contra la iglesia, ha sido como más frecuente, como más fuerte, ¿no? Empezando, Iván, con la misma gente, porque la pandemia y muchas cosas que están a su alrededor vinieron a deteriorar la parte de la salud del ser humano, de toda la familia. Recuerden que, por lo menos, en nuestra situación en Venezuela, previo a la pandemia, también vino la diáspora de tanta gente, la diáspora, perdón, perdón, diáspora, de tanta gente que se fue. Y eso ya allí empezó la cuestión a nivel familiar, el rompimiento del núcleo familiar, de esa unión familiar. Y aparte de eso, viene lo de la pandemia. Claro, donde mucha gente perdió a sus seres queridos. Que no pudieron ver, para poderlos enterrar, para poderlos... Donde otros todavía estamos como, quien dice, en esa lucha para poder recuperarnos de esas, de las secuelas de esa enfermedad. Y a raíz de eso, indudablemente, que nuestra fe, indudablemente, hubo mucho tiempo, un momento en que la fe, la gente, ¿no? Pidiéndole a Dios para que esto terminara, todo esto. Pero hoy día ya, por supuesto, manteniendo todavía un poquito de... Porque esto no hay que tratar de seguir con las medidas de bioseguridad. Lo que pasa es que estamos muy relajados. Muy relajados, bueno. Pero ya no, de repente, con más fuerza que anteriormente, es lo que quiero decir. Pero ya, bueno, se han abierto las puertas, ¿sí? Para que podamos volvernos a reunir, o podamos volvernos a encontrar. Y hoy, y este congreso, y esta noche de luz, la que tuvimos hace poco, y el centenario hace el 12 de octubre. Donde pudimos ver... Impresionante. Todo en el marco, indudablemente, de este llamado que el Señor nos hace. Años de la Dios. De que el Señor quiere acercarnos y reunirnos nuevamente. ¿Para qué? Para poder hacer comunidad, para vivir en el amor de Dios, para poder... Esos corazones que están destruidos por todo aquello que acabo de hablar hace un instante, y que todavía están allí tocados. Bueno, colocarle en las manos del Señor para que el Señor nos levante, nos fortalezca. Aquellos matrimonios, nosotros como casa de oración que tenemos que... Por supuesto, para todos, pero especialmente por los matrimonios, la familia. Aquellas familias que hoy están rotas. Y que puedan nuevamente reencontrarse. Pero sobre todo, quizás no físicamente, porque quizás la distancia nos separa, pero que en el amor de Dios puede reencontrarle un perdón, en una reconciliación. En podernos volver a llamar, volver a retomar una llamada. Mire, todo esto, y eso nos lo va a regalar el Señor. Pero tenemos que buscar de Él. Tenemos que dar el paso adelante y seguir en el llamado que el Señor nos ha hecho. Entonces, todo esto, yo lo veo como un ítem a nuestro favor. Por el Centenario allí, el 12 de octubre, allí en el gimnasio Campeones 97. Esto, lo de la noche de luz. Ahora, lo de la Fundación Vivida. Mira, no cabe la menuda que el Señor nos va mostrando y va colocando los pasos que nosotros... Claro, claro, qué bonito. Pero yo siempre, lo que estoy diciendo y lo que yo le decía a Mario es lo siguiente, Iván. Bueno, primero, la gente se estaba acostumbrando a que precisamente estar ensurado en su casa porque no querían ir al templo. Pero ya pueden comenzar a asistir a la Eucaristía, pero lo que pasa es que hay un miedo, una fobia terrible. Hay problemas realmente a nivel psicológico, hay problemas de ansiedad, hay problemas de depresión, hay problemas de nervio, hay problemas de estrés, que no es para cualquier persona. Es como algo generalizado. Entonces, ¿por qué? Por toda esta situación que se ha pasado, que se ha vivido. Entonces, tenemos que pedirle mucho al Señor que nos sane de eso. Y cuando yo hablaba de las herejías, ahora hay muchas herejías. Herejías de ese nuevo orden mundial, herejías donde nos dicen... De ese nuevo desorden, porque eso es un desorden. Sí, herejías donde nos dicen que, por ejemplo, el matrimonio igualitario, donde nos dicen que hay que aprobar la ley del aborto, que la mujer es dueña de su cuerpo y puede hacerlo del aborto. Herejías, por ejemplo, donde dice que nosotros somos dioses. Es cierto que el Espíritu Santo habita en nosotros, pero yo no soy Dios. Porque si yo fuera Dios, imagínate cuántas cosas pudiera hacer, pero yo no soy Dios. Entonces, hay muchas herejías de ese nuevo orden mundial donde dice, tú eres Dios. O sea, y como tú eres Dios, tú tienes que preocuparte solo por ti y no tienes que preocuparte por los que están a nuestro alrededor. Cuando nuestra doctrina cristiana lo que nos dice es amar prójimo como a ti mismo. Tenemos que amarnos a nosotros mismos. Amar al Señor sobre todas las cosas, por supuesto, pero amar al prójimo como a nosotros mismos. Amarnos a nosotros, pero también salir al encuentro del hermano. Y eso es que, por eso es que tenemos que salir. Y mañana yo los invito, los invitamos, de verdad, para que salgan, para que podamos encontrarnos allí como familia, como miembros de la misma iglesia, allí en el Seminario Santo Tomás de Aquino, en este congreso de la Fundación Bebo y Vida. Las puertas del infierno no prevalecerán jamás contra la iglesia. Y pedimos, perdón, perdimos sus oraciones para que sea bendición, para que no el enemigo no pueda venir a meter, o sea, no pueda venir a dañar nada. Nada. Las personas puedan ir y venir con total normalidad y estar allí con total normalidad y recibir las gracias que el Señor nos tiene preparadas. ¿Cómo que está música? Claro. ¿Seguro? Claro, porque yo ya bailaba un ratico aquí. La música de Sara está buenísima. Seguimos con su programa Casa de Oración. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración. Bueno, también en su casa, ¿no? Están en su casa, claro que sí. ¿Sabes qué? Que se equivocaba mucho el cantante. Sí, yo estaba bailando y estaba cantando y él se equivocaba. Ay, Dios mío. Bien, Eglis, mañana, la próxima semana comienza Camino a Belén, así que les invitamos a nuestros oyentes para que estén atentos a la programación de radio. Claro, el lunes viene. Nosotros vamos a estar los días miércoles, Dios mediante, pero esperamos su apoyo, como siempre, desde que comience. Claro que sí, claro que sí. Es muy hermoso y es muy bonito y bueno, yo recuerdo. No, y tenemos que animarnos. Yo recuerdo los primeros tiempos aquí, de verdad. Claro, no, no, animarnos en el sentido de que no podemos, lo que estamos compartiendo desde hace rato, tenemos que salir, tenemos que, ese miedo, ese temor, ¿verdad? Producto de todos estos años que nos llevó de todo esto al encierro, a encerrarnos nosotros mismos, a hacernos islas. Pues no, que salgamos a compartir, salgamos también, por supuesto, con mucho cuidado, con mucha cautela, con precaución y todo lo demás. Claro, no usen, no usen, por favor, les agradezco. No usen el tapabocas aquí en la mano, ¿no? Se usa en la boca. Porque ahora el tapabocas lo están usando aquí en la mano. No, 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 hay que usarlo en la boca, como dicen, de la barbilla a la nariz. Muy bien. Entonces, bueno, la idea es esa. Vamos a compartir, vamos a entusiasmarnos los unos con los otros. Y bueno, en el amor de Dios, como nos llama y nos dice la palabra de Dios en el día de hoy, que podamos compartir, ¿verdad? Nos dice San Pablo, perdón, San Juan, ¿no? Les ruego, pues, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. Dios, qué hermoso, o sea. Y que oremos los unos por los otros. Yo no sé por qué se me viene, Anita, en este momento. Bueno, mis hermanos de oyentes, les pido sus oraciones por la salud de mi mamá, la señora María Duque. Les pido sus oraciones, de verdad, encarecidamente. Y cualquiera que también tenga una oración, una petición de oración, la pueda hacer llegar para nosotros, pues, en el programa, en los programas, poderlos, este, colocar. Porque todos somos una familia y todos tenemos que orarlos unos por los otros. No somos islas. Somos una familia, somos hijos de Dios, somos hermanos. Como hermanos tenemos que ayudarnos. No tenemos que vernos así como ustedes allá y nosotros aquí. Este, no tenemos que ayudarnos, salir a ese encuentro. Y una de las cosas que el Señor nos pide es la oración. Porque las obras de misericordia son tanto corporales como espirituales. Entonces, bueno, si en estos momentos tú no puedes hacer una obra de misericordia corporal, pues, haz muchísimas obras de misericordia espirituales. Entonces, pues, esa es la invitación. Y yo les pido de verdad oración por mi mamá, por la señora María Duque. Y vamos a verte algunos, pero ya, porque ya son las seis. Que nos manda algún mensajito por una persona. Sí. Entonces, tenemos que estar claros en lo siguiente, queridos hermanos. Nosotros necesitamos, escuchen bien, necesitamos buscar de Dios. Es verdad. Tal vez algunos dicen, bueno, pero yo escucho Radio Natividad todo el día y todo. Eso está muy bien, eso está excelente, pero tenemos que participar ahí en los sacramentos. Tenemos que ir a la iglesia, tenemos que confesarnos lo que podemos. Tenemos que escuchar, escuchar indudablemente la palabra de Dios. Todos, si tienes en tu casa la Biblia, leamos la Biblia. Hoy todavía estamos en el medio de la Biblia. Podemos compartir, podemos, con los que están en casa, podemos reunirnos con los vecinos, compartirla también. Y es la manera, Eli, de empezar a escuchar de la palabra de Dios que va entrando a nuestros corazones y va sacando todo aquello que no es de Él para llenarnos de Él. La consagración también a la Santísima Virgen. De lo que va a hablar nuestra boca, lo que hay en nuestro corazón. Entonces, por eso les animamos. Dice el Salmo de hoy, 118, muy hermoso. Dice, dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Claro. O sea, tenemos que buscar eso. Sí. Y el hombre intachable es aquel que, mira, porque, a ver, cualquier idea, pero es que es difícil. Bueno, claro que es difícil. Pero si poco a poco, ¿verdad? Nos vamos llenando, leyendo la palabra de Dios, llenando de lo que Dios realmente quiere para nosotros, que es el bien. Igualmente, que nos van a ir transformando poco a poco, asistiendo a los sacramentos, pero también reuniéndonos en familia o en comunidad. Yo sé que aquí en San Cristóbal y en todo el Tachiri y en toda Venezuela, existen las comunidades que se hablen de base. Vamos a preguntar, mire, al sacerdote o al párroco o a alguien que está allí en la iglesia, mire, ¿cómo hacemos? Yo quiero participar. ¿De qué manera participamos? Bueno, pregunta. Y se van uniendo poco a poco. En tu comunidad, mire, cerca de tu casa siempre hay una comunidad que se hablen de base. Hay una pastoral. Hay una pastoral también que se reúnen y que todo eso nos va a ayudar a podernos encontrar con el Señor. Y entonces ahí sí poder hacer lo que nos pide el apóstol San Juan, que nos hable y le dice, les ruego, imagínate, pero por Dios, casi nos dice así, les ruego, ¿les ruego qué? Pues hermanos, que nos amemos los unos a los otros. Nos amemos los unos a los otros. Y ese es el mandamiento. Mira, tú sabes que yo leía la otra vez la historia de San Juan. Y entonces dice que él, incluso muriendo, eso era lo que pedía, eso era lo que pedía. Aménse los unos a los otros. Bien, hemos llegado ya al final por el día de hoy nuestro programa Casa Oración. Estuvimos a la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Les recuerdo, les esperamos mañana, Eglis iba a ir, y yo, creo, Eglis me va a llevar mañana. Claro, mi amor, si llevas el carro, te llevo. Vamos, la bendición del Dios de Israel. Necesití a la Carolina Perú. Bueno, en los controles estuvo nuestra hermana Sara. Frenta los micrófonos, mi esposa, y quienes salgan, les decimos. Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Chao, que Dios los bendiga. Ya no más. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias por ver el video.